Nuestro cerebro es un órgano de lo más potente que hace todo lo posible por mantenernos vivos, trabajando lo menos posible. ¿Y cómo hace esto? Pues engañándote. Hoy te enseñamos las maneras más alucinantes en las que tu cerebro te engaña. ¿Sabes ese momento en el que estás en el coche, conduciendo camino a casa, y de repente te has dado cuenta de que casi estás en la puerta, y no tienes ni idea de cómo has llegado allí? Pues tranquilo, no te has quedado dormido. Es solo que tu cerebro apuesta a trabajar a su piloto automático para que puedas pensar en otras cosas de manera más profunda mientras conduces por un trayecto que ya has visto otras muchas veces. ¿Y cómo lo hace? Pues recupera la información de ese trayecto y trabaja con ella en vez de con la que estás recibiendo en tiempo real. Tranquilo, que no es peligroso. Mientras conducimos, nuestro cerebro sigue registrando la información del viaje en segundo plano. El cerebro dedica gran parte de su tiempo a tomar decisiones de forma casi automática, como un plato o dos. ¿Cojo este tren o me espero? Sin embargo, entre todas estas aparecen también decisiones mucho más complejas, como por ejemplo, ¿qué casa debería comprarme? Estamos de acuerdo en que la respuesta no es fácil y deberíamos dedicarle mucho más tiempo comparando precios, tendencias de revalorización, estado real de la vivienda, vecindario… Pero una vez más tu cerebro está tan ocupado que en vez de hacer todo esto, te cambia la pregunta por algo como ¿Crees que serás feliz aquí? Que no tiene nada de riguroso, pero te simplifica la decisión una barbaridad y te permite seguir adelante. Tienes que saber una cosa. Al cerebro no le gusta nada que le lleven la contraria, así que tiene una tendencia natural a registrar la información que le dé la razón y a ignorar las informaciones contrarias a sus convicciones. Por esto, es tan difícil convencer a alguien de cualquier cosa. Nuestro cerebro es un férreo defensor de sus creencias y no permitirá que nadie le contradiga. Así, si tú crees que la Tierra es plana, aunque los datos científicos te confirmen que es redonda, tu cerebro se las arreglará para encontrar otros datos, aunque sean inciertos, que los desacrediten. Nuestro cerebro, como ya te he dicho, es un poco vago y cree que ya se lo sabe todo, aunque no sea así. Te pondré un ejemplo. Si yo te pregunto si sabes cómo es el mecanismo que hace que funcione un retrete, seguro que me contestas que sí. Pero cuidado, tu cerebro te ha vuelto a engañar, porque si ahora te doy un papel y un lápiz y te pido que me dibujes un diagrama con todos los elementos que hacen que funcione el retrete, te aseguro que el 90% de nosotros no podría hacerlo correctamente. A nuestro cerebro le resulta muy útil hacer patrones con los datos que se va encontrando. No hay nada que más le guste que ordenar, clasificar y meter las cosas en cajas con nombres. De esta manera, el cerebro es capaz de hacer relaciones que le permitan hacer predicciones útiles. Lo malo de esto es que al cerebro le vuelven loco los patrones y de cualquier cosa hace uno. Por eso, por ejemplo, vemos una cara en la luna o establecemos relaciones de casualidad entre cosas a las que no les une ninguna relación. Aunque, por otro lado, también te hace ser capaz de adivinar el desenlace de una película. ¿Y eso mola? Nuestro cerebro tiende a hacer fotografías mentales de cómo son las cosas. Esto le ayuda a reconocer los espacios, las personas o las acciones que está observando. Por esto, el cerebro tiende a obviar los cambios repentinos cuando compara la realidad con esa fotografía mental. Esto ocurre sobre todo si estamos muy centrados en algo y de pronto ocurre algo que no esperábamos a la vez. En esas ocasiones, el cerebro prefiere no distraerse y opta por no registrar el nuevo estímulo. Como ves, tu cerebro decide por ti lo que es y lo que no es importante. Seguro que te acuerdas exactamente de ese momento, a los tres años, en el que te perdiste en una tienda y una señora mayor te dio un caramelo para que no lloraras. Pues bien, tú no te acuerdas de nada, pero de oírlo tantas veces y con tantos detalles, tu cerebro lo ha implantado en tu memoria con imágenes y sensaciones tan vividas que tú crees que fueron reales. Es más, si tu madre te hubiera gastado una broma y ese episodio nunca hubiera ocurrido, te costaría mucho creerlo porque para tu cerebro es tan auténtico como si realmente hubiera pasado. Tu cerebro, sobre todo si lees mucho, tiende a corregir de forma automática las faltas. Por ejemplo, si te doy un texto en el que el artículo la está repetido, tu cerebro ignorará el segundo la porque sabe que es irrelevante para la información. Esto está muy bien, pero es que el cerebro no conoce límites. Y si ahí la corrección está bien, hay en otros momentos que te puede jugar malas pasadas. Por ejemplo, cuando les deprisa corriendo y cambias una palabra por otra que se le parece, así, sin detenerse a comprobarlo. El miedo le sirve a tu cerebro para avisar al resto del cuerpo de que está en una posición de vulnerabilidad y que se ponga en guardia. Esto está muy bien, pero seamos sinceros, nuestro cerebro no siempre tiene la razón. A veces no entiende cuál es el origen de nuestro miedo y se inventa cosas, como una sombra, una presencia o un ruido extraño. El caso es buscar una causa para que sigas alerta y no te coma un dientes de sable en medio de la oscuridad. Y llegamos al engaño más pérfido de todos los que nos puede hacer nuestro cerebro. ¿Por qué no puedo dejar de tararear el estribillo de esa canción que ni siquiera me gusta? Muy fácil, porque tu cerebro no soporta las cosas inacabadas. Así que tú, que no recuerdas más que un trozo y mal, estás obligando a tu cerebro a volver una y otra vez sobre ella para intentar acabarla. Una forma de sacártela de la cabeza sería cantar una canción que te sepas muy bien. Pues esto es todo. Si quieres saber más sobre el cerebro y otras cosas, te esperamos en el canal.